O sea, arman una novela sobre un jugador. Pues salió la película esta donde sale Adam Sandler que capitanea a un jugador. ¿Cómo se llama la película? Se llama La Garra. La Garra. Gran película. Entonces, sí, básicamente eso es lo que sucede con todos los jugadores de los NBA. Sí, es... No. Y ahorita él sí entra a la NBA y ahorita no lo tiene en draft. No está con ningún equipo. O sea, ahorita está buscando equipo. Y también llegó su hermano. Hay otra película de Janis Ante tu Combo, ¿cómo se llama? Y son tres hermanos. Los tres hermanos están en la NBA. Y son de Francia y hay una historia ahí de por medio. Está padre. Una película de ahí. Ajá. Sí, está padre. O sea, de Janis. Está muy, muy chida. De Janis Ante tu Combo, es lo que se llama. O sea, no me acuerdo si está en cuál plataforma. Que ahora ya rentamos mucho. Todos lo rentamos. Sí, pero el hecho de que se haya hecho una película acerca de una historia, pues te dice lo complicado que es llegar a ese punto. Exacto. Es como que... Es el... Es el... La manera rápida de bajarle a la gente que dice, ah, estás ahí porque quieres. O el pobre es por lo que quieres. Si quieres, ducha por tus sueños, güey. Hay una película de la persona que estás referenciando, ¿sabes? Por algo hay una película. Porque es una en un millón que sucede. Es complicado. O sea, es... O sea, y sí pasa, ¿eh? O sea, sí puedes llegar a ser ese uno en un millón. Pero también las circunstancias tienen que provocarse. Tienes que estar ahí. Si no estás ahí, o sea, ponle tú que estás acá como términos cancheros. Estás tirando bola en... No sé, en una... Pues en una cancha. Ahora le va. En Costemo. Estás tirando bolita. Y de repente, este... Llega un visor, no sé, de alguna universidad en Estados Unidos. Porque alguien le dijo que ahí había talento. Y ese día, pues no sé, te fuiste tú al cine o te fuiste a hacer algo. Y no fuiste a... En ese momento no fuiste. Y ese era tu momento. Ya lo perdiste. Y no te vas a enterar. Y ya no vas a regresar. Y ya. Se acabó la historia. Sí. Y suele pasar, ¿eh? O sea, sí, sí pasan ese tipo de circunstancias. Pero, pues, obviamente, el que va creciendo y quedándose, pues, es el que está trabajando. O sea, el que sí hace las cosas. El que, pues, está constante para llegar a ese punto que quiere. Que es difícil. Muy difícil. Sí, o sea, la vida no es fácil. El sacrificio que tienes que hacer, sobre todo. No es fácil. Hay una... Bueno, Fría Draujo, que se tocó madera, que va a venir. Es una comediante de Juárez. Ok. Este, dice en una entrevista que le hicieron que, pues, desde el momento en que tú estableces tus objetivos, tienes que empezar a trabajar como la persona que ya los consiguió. Es decir, hacer todo lo que le conlleva, en este caso, a alguien de la NBA. Sí. Básicamente, tienes que hacer... Tienes que tú ya ser de la NBA, aunque no estés en la NBA. Tienes que comportarte como NBA. Y todo lo que sea. Como NBA. Exactamente. Mira, las personas también, cada persona lo puede manifestar de diferente forma. Porque a alguien no le va a funcionar hacerlo a lo mejor de esa manera. A lo mejor a ella le funcionó y a su entorno le funcionó. Pero a otras personas no les va a funcionar de esa manera. Cada quien va forjando su propio camino, va forjando su propia historia. Y conforme va construyendo, pues, ya la historia se va formando atrás. Y a lo mejor en algún momento ya va a necesitar hacer lo que marcan los estándares de hacer las cosas como todos lo están haciendo. Y órale, va. Pero sí, yo creo que sí hay que, desde mi perspectiva, sí dejar bien en claro que, pues, cada persona lo va a... Desmistificar esa historia. Ajá. Tiene que saber cómo irse moviendo. Porque, digo, como a ella a lo mejor le funcionó y qué padre. Y a su entorno le funcionó. Qué padre. Pero a alguien más le va a funcionar de otra manera. A lo mejor a la otra persona le tocó la suerte. Y le tocó que alguien la viera. Y órale. Ajá. Súper estrella y a lo mejor rebasó a esa persona que ya se está comportando y esta persona a lo mejor lo alcanza. O ya no le alcanza. A lo mejor esta persona no se preparó como ella pensó, como ella le dijo y ya está arriba y tronó. O sea, son circunstancias que la vida te va marcando. Nada es escrito. Pero, pues, el hecho de también tú estar detrás de ese sueño te reconforta en el decir yo hice todo lo posible. Ajá. Y a lo mejor al final no es el final que tú esperabas, pero no sé, ponle tú. Tú que estudiaste educación física. Ajá. A lo mejor alguien que quería dedicarse al básquetbol toda su vida y no lo logró por circunstancias que no dependían de él, como bien mencionamos. Pues es un muy buen instructor para otros basquetbolistas. O a lo mejor se especializa en otra área. Claro. Que dentro del básquetbol le puede sacar el provecho. O gente que se dedica a la música no necesariamente tiene que ser la estrella mundial. Ajá. Puede ser, no sé, alguien que esté dentro de las películas haciendo soundtracks. O puede ser, no sé, un compositor. O sea, el hecho de no cumplir el sueño que tú tenías no tiene por qué totalmente sacarte de esa disciplina. Exacto. Y fíjate, ahorita comentas cosas bien básicas que a veces las vemos, pero no las adoptamos. Sí, o sea, nos olvidan de momento. Ajá. O sea, hay personas que, por ejemplo, eh, así me voy a, no sé, a la tele o a un programa de radio. A las personas, hay personas que a veces no les gusta salir a cuadro, no les gusta hablar, ok, pero a ellos les gusta escribir, les gusta estar detrás de, o sea, contestar el teléfono. Son muy buenos atendiendo personas, son muy buenos atendiendo artistas, son muy buenos haciendo dinámicas. Organizando. Ajá, pero a ellos no les gusta estar en cuadro. O sea, y sí conozco personas que son así. Sí, entonces, porque me tocaba en ocasiones estar con personas de, de, del área de comunicación, en facultades o así o en universidades. Y les digo, ok, pues, fórmense un equipo. O sea, al que siempre anda así, haciendo todo, órale, ya sabes a qué va. Al que es muy estructurado, ya sabes qué va a hacer. El que va a hacer el guión. El que le gusta andar con la cámara, él te va a grabar. El que le gusta siempre estar con el audio, con los audios, él va a producir, órale. Y ya está el equipo y ya está. O sea, no necesariamente el que tiene los audífonos o el que está, o el que está escribiendo. Tiene que ser el, la persona que, el estelar. Ajá, no tiene que ser el estelar. O sea, ahí es aprender también a convivir y compartir con las demás personas. Ajá. Porque a veces, digo, uno lo hace a veces de, de guionista, de fotógrafo, de videógrafo. Andas haciéndote las selfies. O sea, y a veces te saturas de más y ahí, o sea, está complicado. Y a lo mejor en el, en el puesto en el cual tú podrías desempeñarte mejor, no terminas haciéndolo con la... De la mejor manera. Ajá, de la mejor manera por estar tratando de cubrir las demás áreas que conllevan el proyecto. Está, de verdad. O sea, ese es un tema también, pues, bien, bien, bien intenso. O sea, porque a veces también queremos todo el pastel, pero no es así. O sea, digo, la vida te va dando sorpresas y te va dando los golpes para decir, oye, pues sí, mira, aquí está el pastel. Este cacho es para ti, este para mí. A ver, tú, tú, ven, te voy a dar pastelito. A ver, acá, sí, vas. Ahí está. ¿Y cuándo ha sabido bien el pastel tú solo? No se puede. O sea, para eso se ha hecho el pastel. O sea, para compartirlo, ¿no? O sea, para disfrutarlo con gente que esté contigo. Y lo mejor que puedes hacer es con gente que, o sea, que está compartiendo contigo. Que trae también, pues, a lo mejor esa misma visión de lo que tú quieres. Que en ocasiones, pues, no pasa. Cuesta. O en ocasiones sí pasa. Y, pues, no pasa nada. O sea, el intentarlo, el hacerlo. Y, como lo decías ahorita, más atrás. O sea, es el no quedarte con las ganas. El ponerle el empeño a las cosas para que, pues, cuando ya crezcas y digas, oye, pues, al menos lo intenté. O sea, es el no quedarte con las ganas.